Este primer partido de la selección argentina, tome adelante vos A ver Si chicos, aquí con los alumnos que gritaron mucho un primer tiempo de locos Así que aprovecharon para ir al baño, vamos a hablar con ellos A ver como lo vivieron este primer tiempo Bueno chicos, como vivieron este primer tiempo, un breve análisis del partido Los negros estos de mierda, boludos, están recontra, remil cagando Y todo en on high, todo ¿Qué opinan de los goles anulados? Y me parece... ¿Tuvieron bien anulados? No, no me gustó que lo aluden, pero bueno, lo tuvieron que anular A ver por acá chicos, ¿cómo vieron el primer tiempo de Argentina? El primer tiempo de Argentina muy picado, la verdad hubiera sido con muchos goles Y no se anulaba tanto Y para mí veía una victoria clara Argentina, desde el primer momento, muy levantado ¿A quién lo viste mejor en el primer tiempo? ¿A qué jugador? A Messi Messi con Lautaro Martín hacían una dupla increíble Pero Messi siempre lo llevamos en el corazón Último, último, a ver acá, ¿cómo viste el primer tiempo de Argentina? Y bien, bien, medio complicado con lo del adelantado, pero bien, bien Bueno, bien, cerramos con un cántico Cerramos con una canción, ¿les parece? Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos Argentina Bueno, ahí están, los chicos que aprovecharon para ir al baño Ahora en un ratito se ubican de nuevo aquí en la platea del Padre Clareta Buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!